Dos preguntas, señor Errato, y poco simbólicas. ¿Sabe qué es esto? ¿Lo que hacen en Irak con esto? Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos y desde otras esferas participó en una guerra económica contra los pobres, generando también pasajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. Acondía la gente ese arte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se le ha acabat el temps, señor diputado. Les recuerdo, presidenta, y a macho cabo, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15 me decía que el miedo cambió de banda. Perdoni, pero, señor Fernández, usted fa siempre el mateix. Cuando falten 10 segundos, a la hora s'utilitza... ¿Usted preocupa también con la presidenta? ...de defensar la ciudadanía y no defensar tant los banques. ... ... ... ... ¡Gracias!